Paloma, muchas gracias con este lamentable hecho y suceso. Y vamos a continuar con la Policía Nacional que informó que durante el mes de diciembre se produjeron 183 muertes violentas en diferentes puntos del país. De estos hechos, 20 se produjeron entre el día primero, o más dicho, el 31 de diciembre al 1 de enero del 2014, donde además 58 personas resultaron heridas. Si usted compara 2012, 237, y si compara 2011, 226, se ve que hay un descenso. Por eso reiteramos, lo ideal fuera que no hubiese ni siquiera uno. Ahora, dentro de esos 183, nosotros le invitamos a que hurguen, a que vean la cantidad de muertes por asuntos rencillas personales, asuntos pasionales, cosas que son incontrolables por ninguna policía del mundo. La institución del orden informó también que durante operativos realizados desde el 1 al 28 de diciembre ocuparon 64 armas de fuego ilegales, 3 chilenas, 572 armas blancas, 20 jucas, 8,318 motocicletas, 1,106 vehículos y 11,587 personas detenidas y depuradas, algunas despachadas.